Gracias por estar aquí todos, bienvenidos y muchas gracias, estamos bendecidos por estos niños que cantan tan hermoso. Adelante pues, vamos a comenzar con un canto que se llama Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Cada persona es parte del reino Somos el pueblo de Cristo We are the body of Christ We are the body of Christ Toda la raza que habita la tierra Somos el pueblo de Cristo All are invited to feast in a banquet We are the body of Christ Somos el pueblo de Cristo We are the body of Christ Hemos oído el llamado We have turned yes to the call of the Lord Somos el pueblo de Cristo We are the body of Christ Hemos usando mensaje He's done to bring the goodness to the Lord Nuestras acciones reflejen justicia Somos el pueblo de Cristo Stopping abuse and relieving the hungry We are the body of Christ Vamos al mundo a frito su revalho Somos el pueblo de Cristo Serving each other, we build up their kingdom We are the body of Christ Somos el pueblo de Cristo We are the body of Christ Hemos oído el llamado We have turned yes to the call of the Lord Somos el pueblo de Cristo We are the body of Christ Traemos usando mensaje Traemos usando mensaje We come to bring the good news to the world Somos el pueblo de Cristo We are the body of Christ Traemos usando mensaje We have come to bring the good news to the world Somos el pueblo de Cristo Somos el pueblo de Cristo Somos el cuerpo de Cristo We are the body of Christ Hemos oído el llamado And we answer yes to the call of the Lord ¡Gracias!